Muy buenas amigos televidentes, yo soy Enrique Flores, conocido por frases como Pregúntame si me interesa, me vale verga Frases famosas como, agachatemela y ahí me la mordes Otra frase famosa de Enrique Flores como, si querés, Andrés Entre tantas frases que inmortalizaron frases también vulgares Sin embargo, estoy indignado ante la comunidad de este pueblo Porque ya son muchas las personas en las calles y en los medios escritos que nos han dicho Señores de INN, han perdido la gracia, ¿por qué? Según algunas personas hemos perdido la gracia Uno, porque José Ramón se volvió cristiano, cosa que eso es falso, negativo Él va a la iglesia, pero a ver que pesca Segundo, dicen que Reinaldo Ruiz se puso muy flaco, que antes era gordo Tercero, quitaron las malas palabras, yo no entiendo lo que la gente huele a 100 putas está diciendo Sinceramente compadre, porque mira, si está gordo está asqueroso Si está flaco está hecho mierda Que si decís palabras son un degenerado Que si no decís hue putazo, entonces ¿de qué te la lanzas? Que el otro ahora es un ojo y gato porque es del inglés Hombre, yo no sé, es que es la mierda que se tienen con nosotros ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a decir malas palabras? Pues no, no vamos a volver a decir esas malas palabras Entre ellas, hijueputa, tu madre, me vale verga No andes agarrando a la gran bar y fue la 70 mil pares de la gran millonésima Y fue la 70 mil pares de la multiplicada extraversa Y me dijo que la invadera a 70 mil putas Jamás vamos a repetir esa vulgaridad Y ya les digo, muy hijo de la gran puta Los que están diciendo, no queremos que sean degenerados Me vale verga lo que estén pensando Nosotros no vamos a ser degenerados No, ahora no nos anunciamos en INN Porque son degenerados y es malo para los niños Y si no decimos las malas palabras Que hay que decir la mierda A mí no me estén con mierda Miren, hijo de la gran puta Los que están jodiendo Si yo no quiero decir hijueputa No voy a decir hijueputa Y si quieren que diga hijueputa No voy a decir hijueputa Así que me vale verga lo que están pensando Y ya me tienen enturcado con su babosada Porque son unos dobles moralistas O flacos o gordos A mí me vale verga O que sos cochongo que te lamenten o que no Yo soy lo que soy No voy a decir malas palabras Y me vale verga Que esté ahorita la viejita sangrona esa La hermana zorrita La que reche y vuelta O el hermano cochongo A mí me vale verga Porque miren Ni aquí me cae Y si me cae aquí Me rasco y me lo quito Como que si fuera piojo Me vale turca Lo que estén pensando ¿Sabe por qué me vale turca? Porque tengo una bien grande Y otra cosa les voy a decir Próximamente le vuelvo verga A todos esos ticos No, espérate Los ticos no Porque los ticos son buena gente Esos españoles Que me cago encima de todos ellos Los de la embajada De España Tiene carabazón de a verga Los que están allá Hostia, tío Que me cagan en las bolas Que me cago en ellos Que me cago en todos los españoles ¿Saben qué? Me valen verga Todos los españoles Iguales siempre Y no vamos a ser vulgares Este programa se respeta Y no vamos a decir malas palabras ¿Qué he dicho? Me cago en todos los españoles Iguaputa Iguaputa Me cago en todos los españoles Me cago en todos los españoles Me cago en todos los españoles Me cago en todos los españoles